Hola que tal, soy Felipe Crespo y he venido al primer Boiler Room de Ecuador aquí en Lost Beach, Montañita y vamos a preguntarle acá a las personas de la cultura electrónica ¿Qué es lo que se necesita para volar? A ver, ¿qué es lo que me responden? ¿En qué trip andan? Si tienen buen trip o mal trip, yo sé que acá son buen trip, así que vamos Y aquí me he encontrado una chica hermosa en el Boiler, ¿todo bien? ¿Cómo la está pasando? Hola, la estoy pasando demasiado bien, está increíble la fiesta, Manaví ¿Cómo se llama usted? Salve, pero los hay, ¿cómo, cómo? ¿Cómo se llama usted? Raquel ¿Qué se necesita hacer para volar? Para volar, no sé, fumar ¿De dónde es usted? De manta ¿Cómo se enteró? Porque, si, pues siempre hay una buena fiesta, es la mejor fiesta que puede haber Y como era una buena fiesta ese fin de semana, vine ¿Qué es lo que se necesita hacer para volar? Sentir la música Solo escucho la música, los sonidos, eso te lleva a todo Vengan todos los fines de semana, hay fiestas increíbles Vengan todos a Love Beach, la mejor fiesta de Ecuador ¿De dónde es usted? En Guadalquil Una vueltita pues a la cámara Para que vean las mujeres hermosas que vienen acá ¿Qué es lo que se necesita para uno volar? No sé, ahí depende de cada uno, la verdad No sé, drogarse, chucha No sé, pues No sé, la verdad Tengo, estoy ebrio Sí, me duele ver Me dice que se llama Mariuxi, ¿no? Buena amiga Solo hay imagen de músicos y políticos Buena amiga, ¿qué tal? ¿Cómo ve la fiesta acá? ¿Cómo está el Love Beach? Me parece increíble que Bob Weiser haga esta iniciativa ¿Qué es lo que se necesita para poder volar? Fumar ¿Me entiendes ahí? Oye, pero ¿Te vas a hacer volar hasta las nubes? Vengan a mi cuarto y te voy a volar Nos vamos brincando a lo bestia Oye Yo asesoro imagen ¿Qué me queda mejor? A músicos y políticos Lo que te puedo decir es que ese pelo es asqueroso Tengo pelo de ñoña Tienes que raparte ¿En serio? ¿Me rapo? Tienes una buena facción Tu nariz es parada Ya, tengo la nariz Tu boca es voluptuosa Asesoro imagen ¿Qué opinan ustedes suscriptores? ¿Me rapo o no? Que se corte el pelo y... El huevo también No, el huevo va a ser chiquitito Esa es lo muchacho Parece eso Igual puta Ay, yo le he tirado para atrás Ah, me encantó Vi una modelo que me había... Y tú le pusiste y repetiste las ignorancias de la man Yo me pregunto El man critica a todo el mundo Y el man la verga la de tener a este está mal Claro Claro pues Es que yo... ¿Ese pelo? Que asco Que asco Mira, yo en realidad tengo vagina ¿Qué? Yo tengo vagina Bien peluda Tú puedes indagar todo lo que tú quieras Pero realmente tienes que verte un espejo Eso de ley No Ese pelo la verga A ti te conozco a ti A ti te conozco ¿Qué es lo que se necesita para poder volar? Volar Ser amigo mío Una buena mente Y unas buenas ideas De ahí lo que yo uso frecuentemente Es marihuana Tú eres un hombre bonito Asesorio imagen Si tú te cambias ese pelo Loco, tú te vas a ver bien No le hagas caso Quédate como te sientas bien Esta es la gran parte Esta es la gran parte que he estado con Y la hueva de la grilla esa de rubia No me quedo bien Escúchenme bien Hay muchos actores La vieja Crespo Alejandro Fajardo Un mensaje a la humanidad Sexo con extraños Normal Oye, regálame la funda La funda No tengo Dame, dame, dame Me mató con el Fashion Week Yo hice en el Barceló La semana siguiente El otro Fashion Week Pero no había un hombre como tú Ya viendo tu pelo y toda tu imagen Sexo con extraños Patas al hombro Sexo con extraños Que guapa usted Pan en cena Pan en cena Pan en cena Pan en la cena Oye, así es un meme 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 Ya, lo que quiero decir Yo voy de aquí Ay, qué bacán ¿Cómo te llamas? Susana ¿Cuántos añitos tienes? ¿De cuántos parezco? Bueno, tú pareces para mí de 18 añitos Tengo 15 No vas a hacer nada Tienes que tener fe Cerrar los ojos y decir Sí creo como la película de Peter Pan Yo quiero volar contigo ¿Estás soltera? ¿Sí o no? Me voy yo mejor me... Un mensaje a la humanidad Un mensaje a la humanidad Algo así es un meme Paz En verdad No sabes que voy a hacer una tela Amo el amor Todo es amor en la vida Estás queriendo que lo voy a dar Amo el amor, carajo Amar es lo mejor del mundo Mejor me... Son polacos Yo vivo aquí en Ecuador Soy de Chile De Chile Muy hermosa De Chile A ver, dese una vueltita Pues para que la gente la vea A ver Sí Bella Esa chilena polaca O lo que sea Mi estima Me encanta Por la mejor fiesta hasta ahora Y me encanta Siempre me encantado los beach Me encantó Gracias ¿Cómo te llamas? Minecraft 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 M-A-Y-K ¿Qué es? Aguanta Ya mismo A ver Dígame ¿Qué se necesita para poder volar? ¿Para poder volar? Se necesita buena música Como aquí Pase más de lo Ya saben, para contratos Minecraft M-A-Y-K Hola 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 ¿Qué es tu nombre? No puedo decirte mi nombre real No ¿Dónde estás? Canadá Canadá ¿Cómo te vuelves? ¿Para llegar aquí? ¿Qué necesitas? ¿Qué se necesita para poder volar? ¿Me entiendes? ¿Qué necesito? ¿Para volar? ¿Qué se necesita? ¿Qué? No sé Lo que se está por aquí Depende del mood No sé ¿Qué tal el lugar? ¿Te gustó? ¿Te gusta? Sí, sí, es hermoso, es genial, hay mucha gente, buena música. Marihuana, Dios. ¿Con qué drogas uno puede volar? En realidad todo se llega por meditación, ¿no? Pero igual con drogas también llegas, ácidos, marihuana, hongos, ya. Ninguno, yo no soy ejemplo, ni soy Lady Di, pero bueno, nada, fume marihuana, déjenle H. Aquí estamos con una chica que dice que es el primer rave de su vida, ¿no? El primer rave de mi vida. Pinceañera acá descocándose. Pinceañera. ¿Cómo se llama? Pamela. Pamela, Chu, Pamela, Chu. ¡Muy bien engañado tú! A ver una vueltita, Pamela, para que la gente vea. ¿Qué? ¿Usted es una cangrejito? A ver. Esta mansita va a volar. Bueno, aquí estamos con Maracuyá. Maracuyá. ¿Cómo está la fiesta acá? ¿Cómo la sintió? ¿Todo lo bien? Perfecto. Hermosísima. Harto orgasmo. Perfecto. Loco, es un feeling, es un sentir. No sé cómo lo habrán sentido, pero es un sentir. Lo sentías del fundillo. ¿Qué se necesita para volar? Ideas. Uy, todas las ideas que tengas. Y ya pues ya empezaste a volar. De ahí ponte a aterrizar cada una, es lo difícil. Aquí me he encontrado con una chica hermosa, garajo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas? EW. EW, EW. EUNICE, EW. Qué bacán, qué linda. Hace una vueltita para la cámara. Que la gente vea lo bella. Yo sé que usted es un artista, usted es fotógrafa, ¿no? Sí, estoy tomando fotos acá ahora. También gana tu sonrisa. Sí. Una chica chévere. Todos dicen eso, todos dicen eso. Pero todos dicen porque hablan huevada, pero yo digo la verdad porque usted me enamoró, claro. La partió, la partió, estuvo chéverísimo, todos bailaron, estuvieron de buen humor, me encantó. Estuvo muy chévere. Y dime, ¿qué se necesita para volar? Para volar, alas. Alas. Obvio. Nada más. Marihuana. ¿Qué más? Pero yo no hago esas cosas malas. Ah, ya me parece bien, parece bien. Mi nombre es Weewee. ¿Qué? Weewee. La Wee, ¿o qué? No, 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 me dicen así de pequeña. ¿Qué es lo que se necesita para volar? Para volar necesitas alas. Mira, a ver, regreso mi novia. Ella es mi novia. En serio, ¿viste? Ella es mi novia, se ve que se hace la cojuda. Esa es, ¿todo bien? Todo bien. Esto se va a descontrolaaaa. Ya sabe, te va a doler. O sea, mira, ella sabe hacer un paso. A ver, a ver. A ver, el paso, ¿cuál es el paso? Eso, el paso cagado. Está bien, el paso cagado. No es el paso cagado. Entonces, ¿cómo es el paso? El paso es un paso. A ver. A ver, de nuevo, pues, a ver, de nuevo. Esto se va a descontrolar, te vas abajo así. Es una pecho verga. Ya, esto se va descontrolaaaa. Qué bella esta mujer, carajo, la amo. Y, a ver, me pego como perrito ahí. Y eso ha sido todo por hoy. Quiero mandar un saludo a Vivo Streaming. Que hicieron posible que sea bacán el boiler Ecuador, ve. ,ah, ah, ah, ah. Ah. ,ah, ah, ah. Déjeme un comentario acá abajo. ¡Dale like! Compártelo en Bomba. Más que la gripe, más que las pepas. Y más que todas las huevas. Y si no te gustó la pendejada, compártelo como spam a todos tus enemigos para que se recontra que hiper que encabronen. Suscríbete para que seas el primero en ver mis videos. Y si no tienes canal de YouTube, créate uno ahorita mismo y suscríbete. Suscríbete, suscríbete. ¡Chao! Bueno, aquí estamos en el after party en la esquina, ¿sí o qué? De ley, brother. A ver, vamos acá. Hola. Hola. ¿Te gustan más los blancos o los negros? Blancos. No puedo. Hola, ¿cómo va, pelotuda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, boludo, vos. Sos una grosa. Gracias, vos. Una grosa y venosa. Che, qué buena onda, Montañita, ¿eh? ¿Qué? ¿Está bien? Mucha buena. Bueno, ¿cómo dirías tú a tus compatriotas que vengan a Montañita? Está genial, tienen que venir todos. Acá no pasó nada, está toda mucha joda, muy buena onda. ¡Esa es buena!